Para Carlos Sabana, saludita, brother Las cosas de mi querer se fuesen aparte Aún con tu negra traición voy a perdonarte Por un respeto al amor que nació en mi pecho No voy a llorar frente a ti, bajo el mismo techo ¿Quién iba a pensar que tú sería quien iba a matar? Aquel sentimiento que hasta con el viento te mandaba acariciar Hay cosas que yo no sé, cómo pueden suceder Me duele tu infamia, más sé que me muero Si ya no te vuelvo a ver Y hoy chiquita, ya es Silvia Elizabeth Bonito Morales No sé qué me va a dejar Pa' siempre tu vida Saber que ahora solo serás Para mi prohibida ¿Quién iba a pensar que tú sería quien iba a matar? Aquel sentimiento que hasta con el viento me mandaba acariciar Hay cosas que yo no sé ¿Cómo puede suceder? Me duele tu infamia, más sé que me muero Si ya no te vuelvo a ver Eso es, solo bien para Morales Martín Escuchando desde Livingston, Texas Ok, buenísima onda ya para todos los grandes amigas Y también para todos los que sigan llegando Bienvenidos y bienvenidas en esta tarde tan especial ¡Vamos con más! Eso es, para Joven y Díaz Quiero saludos, brother Hasta Pensilvania Eso, buenísima onda Freddy Marroquia Saludito, brother ¡Vamos con más! Por unos ojos cafés Y unos labios muy rojos Voyando todo al revés Y me salió lo celoso Y hasta dicen por ahí Que soy un escandaloso Todos los días me perdonan Ay, pero es que mi chaparrita Para mí así será de todas la más bonita Yo no la puedo dejar Y yo no la puedo dejar Ni un momentito solita A mí no me importa Que digan cuando me digan cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie Quisiera sentirme Venido orgulloso Ven, yo orgulloso Todos los días me perdonan Todos me han de perdonar Todos me han de perdonar Ni un momentito Ni un momentito solita Ni un momentito solita Ni un momentito solita A mí no me importa Que digan cuando vas conmigo Que soy un celoso Que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie Quisiera sentirme Feliz y orgulloso Muy bien, vamos a continuar A seguir conversando Más en la música Con los amigos que se cuentan Visitando ahí Las pelecitas Y fly Ahí también con los amigos pelones Son lindo ahí Visitando Con ese calorón Hablar a los amigos De acá Se corta bien Chiquita 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 pero Graviaso Cuando llegué Saqué el vestido Y corriendo Fui a buscarte Con emoción De la sorpresa Que iba a arte Sentí morirme Sentí morirme Cuando ya no te encontré Y que no fui Después que yo luchaba Para darte todo Burlándote Tú hacía las cosas A tu modo Haciendo a un lado Lo que un día Te ofrecí ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si desde cuando Tú me estás En otros brazos Y al ver que toda Mi aventura Fue un fracaso Se quedé mi anto En el vestido Y lo tiré ¿Y para qué? ¿Y para qué? Me quedo aquí Todo perdido Y destrozado Hoy se repite El regreso De este alambrado Que por coñado A su paloma Se le fue Cuando llegué Saqué el vestido Y corriendo Ve a buscarte Con la emoción De la sorpresa Que iba a arte Sentí morirme Cuando ya no te encontré Y que no fui Después que yo Luchaba Para darte todo Burlándote Tú hacía las cosas A tu modo Haciendo a un lado Lo que un día Te ofrecí ¿Y para qué? Si desde cuando Tú me estás En otros brazos Y al ver Que toda Mi aventura Fue un fracaso Se quemé Anto En el vestido Y lo tiré ¿Y para qué? Me quedé Me quedé Al pinto Lo perdido Y destrozado Hoy 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 suave, mi mujer me gobierna, así es hermanita Zúñiga, así es verdad vamos entonces, con merengue suave, mi mujer me gobierna, así que vamos con algo con merengue maestros de maderas tablodense algo sabecito, para complacer para complacer allá las chicas, convite femenino en maculada, corazón de María la Sanzuela, hoy abajo recuerden que hay premios chicas, así que a mover el esqueleto, vamos maestros de marimorquista, maderas tablodense la más grande de Isacualpa mi mujer me gobierna esa vaina me gusta mi mujer me gobierna esa vaina me gusta yo sé que ella se lo disfruta yo sé que ella se lo disfruta le entrego el cheque hay cada vez le entrego el cheque ay, cada vez ella me dice ay, que lo que ella me dice ay, que lo que a ella le gusta y a él le gusta y a él le gusta que lo controlen y que lo asisten y que lo manden hay un viaje 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 que chingado rico, sabroso, eso oye, Lizzie a él le gusta a él le gusta a él le gusta así, señor así, señor rosita mi mujer me gobierna esa vaina me gusta mi mujer me gobierna esa vaina me gusta y yo sé que ella se lo disfruta y yo sé que ella se lo disfruta le entrego el cheque hay cada vez le entrego el cheque ay, cada vez que ella me dice ay, que lo que ella me dice ay, que lo que a ella le gusta a chinguita le gusta también a Silvia también le gusta a ella le gusta y a él le gusta que lo controlen y que lo asfixien y que lo manden hay un viaje suena mi piano suena mi conga mi tamborero y mi huirero y mi trompeta mis saxofones suena mi bajo suena mi bajo suena mi bajo suena mi bajo también Pinocho poniendo swing también Pinocho anda con sueño mi mujer me gobierna esa vaina me gusta mi mujer me gobierna esa vaina me gusta yo sé que ella se lo disfruta yo sé que ella se lo disfruta y dame que chifo que chifo que chifo y así vamos a la chica de comida claro son bocitos abrazo chifo 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 La verdad no es, ¿es claro?